Como después de la noche, brilla una nueva mañana Como después de la noche, brilla una nueva mañana Así también en tu llanto hay una luz de esperanza Como después de la lluvia, llega de nuevo la calma Como después de la lluvia, llega de nuevo la calma El año nuevo te espera, con alegría en el alma El año nuevo te espera, con alegría en el alma Y vamos abriendo fuerzas, y vamos cerrando heridas Porque en el año que llega, vamos a vivir la vida Y vamos abriendo puertas, y vamos cerrando heridas Paso a paso en la celda, vamos a hallar la salida